La semana pasada se le envió una comunicación, una invitación al Secretario General de Naciones Unidas. Se entregó a través de nuestro embajador en la ONU, en Nueva York. Ayer conversamos con el Secretario General al respecto y esperamos respuesta ahora de Naciones Unidas para que participen. Pero también estaba contemplado en el acuerdo una misión electoral que coordinaría el Gobierno de la República Dominicana con los garantes, los cancilleres garantes, los gobiernos garantes, es decir, México, Chile, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas. Y pudiesen sumarse otros países. Pero también hemos invitado la respuesta de tenerla entre el Departamento de Estado y la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. Las inscripciones para candidatos están abiertas. El presidente se registra hoy, hay un par de candidatos que ya se han registrado. Y bueno, yo entiendo que los ciudadanos que apoyan a la oposición en Venezuela tienen derecho a tener su candidato, su candidata, lo que ellos elijan. Y si no lo hicieran, es una falta de responsabilidad de ellos con la democracia, con sus seguidores. Y sería ellos quien les correspondería la respuesta a su pregunta. Gracias. Gracias.